Muy buenas gente, bienvenidos a Resource Pack para Minecraft 1.18.1 Y sin más que agregar, dentro... Vídeo! Este Resource Pack nos cambia las animaciones de las criaturas de Vanilla No diría que por animaciones más realistas, aunque sí un poco más coherentes Esto obviamente depende de la persona Y cómo se imagina que un Ravager se movería, por ejemplo Lo que sí diré es que el movimiento es muy diferente Al que estamos acostumbrados por lo que se siente fresco y nuevo A algo que ya tenemos muy metido en la cabeza Como son los movimientos de un juego que ya llevamos años jugando Tiene algunos pequeños guiños, como el cómo corren los aldeanos A algunos trailers de Minecraft que se han visto cómo se mueven las animaciones de estos Tiene esos pequeños guiños que te hacen recordar a estos trailers Como por ejemplo el movimiento de los ojos de un Ravager O el movimiento de correr de un aldeano O el movimiento de los ojos, incluso también tiene algunos movimientos Por lo que es bastante interesante de ver Así que si quieres probar a ver qué te parece Sería una decisión pertinente de tu parte Aunque en el nombre se identifique a sí mismo como un resource pack Que cambia al aspecto tridimensional Siendo Minecraft un juego que en general ya es tridimensional No le veo el resalte Como lo veo yo es que cambia algunos bloques Para que tengan un poco más de relieve y profundidad Únicamente a los bloques que tienen sentido, claro está Por ejemplo los tablones de madera ahora sí parecen tablones unidos para formar un bloque Los ladrillos de piedra ahora también parecen que son ladrillos unidos una vez más para formar un bloque Por lo tanto yo identifico esto más bien como agregarle un poco de relieve a los bloques Lo que tiene un punto de curiosidad en Minecraft Hay cosas que sí que se pueden catalogar como 3D Un ejemplo de esto son las vías que no lucen como pegatinas adheridas a un bloque Tienen ese punto en el que se sienten nuevo a la vez que clásico También algunas cosas que cambian son la vegetación Como algunos hongos, flores e inclusive la caña de azúcar Para parecer más tridimensional que también está muy muy chulo Por lo que su nombre no miente Así que ahí lo tienen Este es un Resus Pack que me recuerda a los Texture Pack que yo buscaba en mi época En la que más horas le dedicaba a Minecraft Porque principalmente buscaba Terus Pack e intentara aumentar los FPS Y este supongo que tal vez lo haga Los que volvían al juego más realista no me llamaban nada la atención En cambio aquellos que lucían mucho más caricaturescos me gustaban El como lucía en Minecraft con un aspecto más simple pero bonito al mismo tiempo Honestamente en aquel entonces llegué a encontrar algunos pero ninguno como el que encontré para este video Conociéndome este sería mi favorito en aquel entonces Y como deuda a mi yo del pasado seguramente me lo descargaré y lo jugaré en un survival un rato al terminar de subir este video Y finalmente tenemos uno que busca lo mismo que el anterior Simplificar el aspecto de los bloques Solo que en este caso se tiene otra visión y no se quiere que los bloques parezcan de caricatura Sino que se reduzca el diseño de los bloques quitando sombras y colores de en medio Aunque siguen luciendo diferentes entre sí y con cierta coherencia Para que de esta manera los puedas identificar fácilmente Entiendo que a algunas personas les parezca que simplemente buscan que se vea más cutre Pero en mi caso no diría eso Porque por ejemplo el como queda en las hojas y en el pasto A mi me gusta bastante De hecho diría que me gusta más como lucen estas hojas que las de el Resus Pack anterior Pero eso ya son gustos personales Para el salido de algunos trailers Es interesante la propuesta ya que queda en ti Si lo probarás Y bueno gente este ha sido el video del día de hoy Sin lugar a dudas traje algunos Resus Pack que me llamaron bases de la atención Como el de los relieves 3D y el de las texturas de caricatura Que a mi me gustan bastante como lo digo en el video Incluso el de las animaciones está muy muy chulo Así que sin más gente recuerden dejar su like si les ha gustado el video Dejar su dislike si no les ha gustado Suscribirse si les gusta este tipo de contenidos en general de Minecraft Tanto Resus Pack como mods de Minecraft Así que suscríbanse si les gusta este tipo de contenido Y comenten que les ha parecido el video O que les ha parecido algún Resus Pack en específico Y sin más que agregar Yo me despido Bye Chau! 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 Chau!